¡Suscríbete! ¡Llevo! 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 ¡Ah, ya, perdón, me equivoqué! Es aquí, San Juan del Río Querétaro. ¡Bueno, lo desea! ¡Pan y chinguen a su madre todos! Ya, 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 cállate Buenas noches, San Luis Río Colorado Esta noche, tanto Voltron como el mainman de la lucha libre El devorador de pecados, el alfa y omega de la lucha libre Les vamos a partir su... Su... Y te lo voy a decir el dialecto Chichimaca Mamatsu Chilihuitli cabrón